¿Qué les parece si oramos, pedimos la bendición de Dios por su palabra para que hable a nuestras vidas? Yo tengo hambre de la palabra de Dios y ustedes? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo tan hermoso y maravilloso que podemos disfrutar delante de tu presencia, Señor. Ahora, con sencillez y humildad, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, te estamos sedientos, tenemos hambre, Señor, de tu palabra, Señor, de tu presencia y de tu espíritu, Señor. Señor, gloríficate, Señor, toca nuestras vidas en esta hora y ayúdanos a retener tu palabra, Señor, en nuestros corazones, a ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. Dios mío santo, Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues, mientras estaba estudiando este mensaje, yo a veces suelo, cuando tengo el mensaje claro, compartir con mi esposa un poco de lo que voy a compartir y mientras les dije, hoy voy a hablar de un mensaje que lo he titulado la piedra despreciada y se echó a reír. Ustedes se imaginan por qué. Claro, cuando yo estoy con estos problemas de piedra, ella dice, ¿en qué te inspiraste? Pero no, no me inspiré en eso. Resulta que más adelante les voy a explicar por qué se me vino este tema a la mente. En estos momentos me gustaría que buscaran en Isaías. El libro de Isaías, vayan abriéndole el capítulo 28. El libro de Isaías es uno de los profetas que más habló de Cristo. Fue uno de los que más habló de todo lo que iba a acontecer proféticamente en el Señor Jesucristo. Es precioso el libro de Isaías, ¿no? Un profeta que se levantó en unos tiempos donde el pueblo estaba desobediente, no querían saber nada de Dios y, sin embargo, Isaías tenía que hablarle, ¿verdad? Siempre traía palabra de parte de Dios, pero siempre eran rebeldes, siempre le estaban dando la espalda a Dios. Y hay una parte donde Isaías, capítulo 28, versículo 16 en concreto, hace mención sobre lo que hoy le quiero hablar. Dice, por tanto, Dios el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ahora, esta palabra, el que creyere no se apresure, en otras versiones, fíjense lo que dice, dice, el que confíe no andará desorientado. También hay otra que dice, el que crea jamás será sacudido. ¿En quién? En esa piedra que está diciendo. Todos sabemos a quién hace referencia Isaías aquí. Y fíjate que una de las características que está haciendo hacia esta piedra es una piedra probada. La piedra ha sido probada. Y una de las cosas que nos dice la Biblia es que el Señor Jesús fue probado en todo, en todo fue probado. Y es perfecto. Dice que es una piedra angular. Esta es la característica que hoy quiero tomar. Piedra angular. No sé cuántos de ustedes saben qué significa una piedra angular realmente. Quiero decírselo a ver si con esta característica puedo decirle. En los tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base y el estándar, sobre el cual se construía un edificio una vez en su sitio. El resto del edificio se ajustaba a los ángulos y al tamaño de la piedra angular. Además, si se removía, toda la estructura podría colapsar. Era la principal piedra que se colocaba para comenzar a poner el fundamento. Donde empezaba a crecer todo lo demás, toda la estructura era a través de esa piedra angular. Pero todo lo que se construía se basaba al tamaño de la piedra. No podía ser más grande, ni más corta, no, no. Tenía que ir basado a la estructura determinada que daba la piedra angular. De ahí en adelante comenzabas a construir lo que ustedes querían. Entonces, también hay unas fotografías, para que ustedes se hagan una idea, porque también hacía una función en los arcos. Cuando finalizaban, mira, por ejemplo, cuando querían construir un arco y cerraban la parte del arco, ponían la piedra angular. Que era la piedra que soportaba la carga, que soportaba todo el arco, ¿verdad? Y era el cierre, el final. Lo que estaba allí era la base de todo esto. Si quitabas esa piedra, todo se venía abajo. Después hay otra también, otra fotografía. No sé si se llegaron a estar. Ahí está. Otra piedra, ¿te das cuenta? Una piedra que es donde está basado toda la construcción hacia arriba. Es una piedra ahí representativa, ¿no? Que han puesto esta foto. ¿Hay alguna más? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, para que se hagan una idea de lo que vamos a hablar. Lo que es la característica piedra angular. Ahora, quiero que me acompañes al Salmo 118, que ahí es donde me vino a mí para poder compartirles este mensaje. ¿Ok? Compartía con la Iglesia Virtual un estudio precioso sobre el Salmo 118. El Salmo 118 es un Salmo Jalel. Jalel significa alabanza. Son Salmos de alabanza. Que estos Salmos, que es desde Salmo 113 al Salmo 118, todos esos Salmos son Salmos Jalel. Salmos donde cantaban en las fiestas en Israel, las principales fiestas, se cantaban estos Salmos. ¿Ok? Son seis Salmos preciosos. Te animo a que los leas. Y puede ser que este sea uno de los Salmos que cantó Jesús cuando compartió la cena con los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que dice cantando himnos, verdad? En ese momento puede ser que este sea uno de esos himnos que cantó Jesús. Desde el Salmo 13 al Salmo 118. Ahora, el Salmo 118 no dice quién escribió este Salmo realmente. Pero se puede decir que fue David. ¿Por qué? Porque Esdra, en la construcción del templo, en el capítulo, para que lo busquen, aquellos que están apuntando, Esdra, capítulo 3, 10 y 11, hace referencia que cantaban y dando estos himnos o estos cánticos de David. Y ahí menciona este Salmo 118, parte de este Salmo 118. En el Salmo 118, versículo 22, en concreto, dice, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjate que aquí está haciendo referencia que esa piedra importante, fundamental, Resulta ser que no le tomaron en cuenta, fue desechada y después se dieron cuenta que no podían seguir construyendo. ¿Por qué? Porque habían desechado la piedra angular, la piedra principal. ¿Cuántas personas hoy por hoy están desechando esa piedra importante, esa base para esa vida? Están constantemente desechando y no quieren aceptar y no quieren tomar lo que verdaderamente le va a dar la firmeza a su vida, a todo lo que aquellas personas se proponen, muchas veces se lo proponen, pero sin tener una base sólida en su vida. Y esa base la da única y exclusivamente, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En este Salmo, versículo 22, es uno de los versículos que más se menciona en el Nuevo Testamento. Y quiero que por favor me acompañes a Mateo, porque ¿quién hace mención de este versículo? Nada más y nada menos que Mateo 21 lo hace Jesús. Mateo 21. Jesús se encuentra, para hacerle un poco el contexto, dice que son las fiestas de la Pascua, Él se encuentra en el templo y dice que había muchos sacerdotes y estaban allí también ancianos de la ciudad, gente muy importante en todo lo que Él estaba enseñando. Y llega un momento donde el Señor les da unas ciertas parábolas que están en contexto para que ustedes después las puedan leer, ¿verdad? Hablando de lo importante que es cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y después llega un momento y dice, Jesús, versículo 42, Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, ¿dónde se encuentra? Se lo he leído antes, Salmo 118, versículo 22, por eso Jesús les dice, ¿nunca habéis leído esto? Versículo 23 del Salmo 118 sería, el Señor ha hecho esto Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque hay una parábola antes. Animo a que la lean para que sepan por qué el Señor dice todo esto. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, será despedazado y será hecho polvo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién, de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque a éste le tenían por profeta. Fíjense ustedes que aquí el Señor les está hablando de quién es esa piedra y les están dando a entender quién es, cuál es la postura de ellos y ellos sabían que hablaba de ellos mismos. Ahora bien, ellos no se están dando cuenta, ellos no están percibiendo quién es realmente el que está delante de los ojos de ellos. Jesús les está hablando y les está dando a entender quién es Él. ¿Quién es Él? Porque si ellos no están aceptando, si ellos están desechando a Cristo y Él les dice, ¿verdad?, que la piedra angular, la piedra principal ha sido desechada, ¿por quién? Por los edificadores. Les está hablando a ellos que ellos están desechando la piedra angular, el fundamento, la base sólida por la cual ellos están hablando y enseñando a los demás. Ellos que presumen ser edificadores, ellos que presumen de conocimiento, ellos que presumen de tener, ¿verdad?, la verdad y de todo eso, no se están dando cuenta que la base está delante de ellos, de todos aquellos que presumen. ¿Y qué es lo que hacen con la base? La desechan, no quieren aceptarla, no quieren tomarla. Ahora fíjense ustedes lo que dice en Hechos. En Hechos capítulo 4 vamos a encontrar nosotros un contexto, ¿ok?, donde Pedro hace un milagro tremendo. Ya el Señor no está, dice que Juan y Pedro van al templo, ¿verdad?, a orar, ¿por qué? Porque los judíos tienen tres horas al día donde ellos hacen sus oraciones. Más importante, que es por la mañana, por el atardecer y por la noche. Al salir el sol, al ocultarse el sol y a la tarde. Dice que ellos iban al templo a orar, ¿verdad? Y mientras entraban al puerto, había ahí en la puerta a la hermosa una persona que la ponían todos los días en ese lugar. Un cojo de nacimiento. Fíjense ustedes que desde que nació era así, ¿cuántos años? Que dice la Biblia después, más adelante, que tenía este hombre, ¿verdad?, allí. Dice que tenía 40 años, 40 años. Entonces, todos los años ponían a esta persona allí en ese lugar, ¿para qué? Para que pidiese limosna. Porque así vivía esa persona. Dice que Pedro y Juan se acercan a ellos y esta persona le pide a ellos limosna y todos conocemos esta historia. Yo sé que todos ustedes conocen esta historia donde Pedro se le queda viendo y le dice, no tengo, lo que me estás pidiendo no tengo. Yo no tengo dinero. Pero sabes algo, lo que tengo, te doy. Y sabes que tiene a él lo mismo que tienes tú. Y que tengo yo. Quizás no tenemos dinero. Tú puedes decir, sí, económicamente no tenemos. Pero tenemos algo mucho más valioso que el dinero. Algo que no podía hacer el dinero a esta persona. Que lo único que lo podía hacer era nuestro Señor. Porque se le había escapado de las manos al hombre, a la ciencia. Todo se había escapado. Ya el hombre no tenía solución sobre esta persona. Y cuando el hombre no tiene solución sobre muchas cosas, entonces cuando interviene el Señor. Y dice que no tengo, yo no tengo oro ni plata para darte. Pero sabes algo de lo que tengo, te doy. Y es mucho mejor de lo que tú me estás pidiendo. Toma tu lecho y levántate. Dice que inmediatamente ese hombre se incorporó. Se puso de pie. Cuántas personas, cuántos sacerdotes, cuántos levitas, cuántos religiosos pasaban delante de este hombre y jamás pudieron hacer este milagro. ¿Quiénes pudieron verdaderamente hacer este milagro? Los seguidores del Señor. Sus discípulos. Y yo cuando leo esto siempre digo, Señor, tú también estás con nosotros. Tú también puedes hacer milagros extraordinarios como usaste a aquellos hombres y aquellas mujeres. También puedes usar en estos tiempos a tus hijos. ¿No será que somos nosotros los incrédulos? ¿Que no terminamos de creer que Dios es grande, soberano y maravilloso y todo lo que Él dijo que en mi nombre, en mi nombre os podéis hacer? Porque todo eso lo dice el Señor. En mi nombre podemos hacer, pero no somos capaces de hacerlo. Porque no terminamos de creer que el Señor puede obrar cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Dice entonces que inmediatamente se incorpora, entran al templo a orar y este hombre no se separaba de ellos. Estaba constantemente y permanentemente con Pedro y con Juan. Imagínense ustedes, todos los que estaban en el templo en ese momento dentro, de repente ven entrar por la puerta aquel hombre que llevaba años, cojo y no podía caminar. Ahora lo ven danzando, saltando y dando glorias a Dios. ¿Cómo sería la cara de esos hombres? Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuéntanos, ¿quién hizo este milagro? ¿Cómo aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? Y la gente sorprendida con ganas de escuchar a esta persona y él decía, estos hombres oraron por mí, me levanté, me levanté. Y dice que la gente quería escuchar a Pedro y a Juan hablar y se amontonaban. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro hablaba de Jesús. Pedro exponía, ¿verdad? Del Señor Jesús y les hablaba a ellos de una manera extraordinaria, así como lo hizo en su primer discurso, que hubieron tres mil personas que estuvieron escuchando en ese momento. En esta ocasión ya no hay tres mil, ahora dicen las Escrituras que habían cinco mil. Oye, y parece que leemos esto así como si nada. ¿Sabes qué son tres mil personas escuchando un sermón? ¿Sabes qué es? Una persona que pasó de ser pescador, una persona que quizá no tenía conocimiento, no tenía estudio, no tenía una experiencia, ¿verdad? De oratoria para exponer un mensaje, no lo tenía. Y de repente se ve que el primer discurso, la primera predicación que él tiene para hablar de Cristo que resucitó entre los muertos, se lo habla a tres mil personas. ¿Y por qué hizo esto tan grande y tan maravilloso? ¿Qué era lo que tenía? Estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo el Señor. Por eso dice, y recibiréis poder y me seréis por testigo. No es que van a hacerme por testigos antes del poder. ¿Y qué es el poder? El Espíritu. Cuando reciban el Espíritu tendréis poder para qué predicar el Evangelio. Y cuando la palabra dice, me seréis por testigo, está hablando y está diciendo el Señor, me seréis por mártir. O sea, van a arriesgar su vida por predicar el Evangelio. Pero van a recibir una fuerza sobrenatural, no es humana. Y cuanto más seréis perseguidos, más tendréis fuerza de predicar el Evangelio. Y si no lean el libro de los Hechos, para que ustedes vean que dice que cuanto más lo amenazaban, más valentía tenían para predicar la palabra de Dios. ¿Le haremos caso a los hombres antes que Dios? Dice Pedro cuando tiene una reunión con ellos en el concilio. Pedro no tenía temor. El Señor predicaba y cuando se daba cuenta que era el Espíritu que lo inspiraba, entonces el Señor tocaba los corazones. Y en ese momento habían 5.000 hombres. Y en el primer discurso usa dos palabras muy importantes, arrepentíos y bautícense. Y después en este dice, arrepentíos y convertíos. Esa es la clave de una persona que verdaderamente quiere aceptar al Señor como su Salvador. ¿Qué hace? Se arrepiente. Es lo primero. Sin arrepentimiento, entonces no hay convicción de pecado. Una persona que verdaderamente entiende y que entiende lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Lo primero que hace es arrepentirse porque sabe que ha hecho lo malo delante de Dios. Se arrepiente de sus pecados. Y después que hace, se convierte. Su vida es transformada. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si las cosas viejas pasaron, ahora comienza a ser todo nuevo. Pero sabe lo que pasa, que tiene que haber frutos de arrepentimiento, como lo decía Juan del Bautista. ¿Ustedes se están arrepintiendo verdaderamente? Pues demuéstrenlo con frutos de arrepentimiento. Que se note que hay un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Y estas eran las palabras que usaba Pedro cuando estaba compartiendo el mensaje. Pero llega un momento, que es donde quiero llegar, donde Pedro se lo llevan al concilio. Donde están las personas más importantes religiosamente. Donde están los sumos sacerdotes. Donde están aquellas personas que tienen un cargo muy grande, ¿verdad? En las cosas del Señor y dice, entonces Pedro, fíjate lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo. Que ya les dije que es este hombre que era cojo y ahora camina. ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él está especificando muy claro para que no se confundan de quién está hablando. De Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjate que Pedro no se cortó. Pedro dice, vosotros crucificasteis al Señor. Pero ¿sabes algo? El Padre lo resucitó. Este Jesús, ahí es donde dice, este Jesús es la piedra reprobada. O sea, desechada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A que Pedro fue sincero. Pedro no estuvo a media tinta. Dijo, no voy a hablar suave para que esta gente no se sienta ofendida. No, no, no. Pedro habló clarito. Es más, muchos de los que Pedro les dijo esto también escucharon por labios de Jesús. Que te lo leí antes cuando Jesús dijo, aquella piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la piedra de ángulo. Quizás los sacerdotes que escucharon a Jesús dicen, otra vez nos vuelven a decir lo mismo. Ellos sabían a quién se estaban refiriendo y qué era la postura de ellos. Y Pedro le vuelve a dejar claro que ustedes desecharon esa piedra angular. Esa piedra principal. Esa piedra que fue profetizada por Isaías y que en los salmos encontramos. Ustedes las han desechado. Y qué fuerte saber que ellos son los edificadores, supuestamente, de la palabra. Son edificadores de la verdad. Son edificadores de llevar al pueblo de Dios. Y resulta que la base la habían desechado. Qué vergüenza. El no darse cuenta verdaderamente de la base sobre la cual ellos estaban hablando. El caer en una religiosidad. Qué triste el hombre cuando vive una religiosidad. Cuando vive en una religión y no se da cuenta que no somos religiosos. Sino lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios. Somos discípulos. Seguidores de Cristo. Yo no me considero un religioso. Ah, tú eres religioso. Yo no soy religioso. Yo tengo una relación con mi Señor Jesucristo que es diferente. Y esta gente con su religión no les daba, no se daban cuenta quién era el Señor Jesucristo. Quién era el que estaba delante de ellos. Y Pedro los confronta nuevamente diciéndoles esto. Estas personas se sentían ofendidas como se sintieron con Jesús también. Cuando alguien le dice la verdad, muchas veces no quieren asumir su condición de vida. Cuando uno le está hablando y le está predicando el Evangelio, cuántas personas se enfadan y no quieren oír el mensaje. Porque se sienten confrontadas por la palabra de Dios. Dice que estas personas querían llevarse los presos, pero no sabían cómo hacer. ¿Por qué? Porque la gente al ver los milagros que hacían, pues los estaban defendiendo. Entonces no sabían qué hacer, si llevarlos, no llevarlos, si tenerlos o qué hacer con ellos. Llega un momento, ¿verdad? Donde los amedrantan, los amenazan. Y dice Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Por mucho que me amenacen, por mucho que quieran meterme miedo, yo voy a servir a mi Dios. Me da igual lo que pueda decir el hombre. Yo serviré al Señor. Y dice que estos hombres siguieron predicando el Evangelio y la palabra de Dios y no tuvieron temor en ningún momento. Otra palabra donde encontramos nuevamente, hablando sobre la piedra, se encuentra en Efesios, capítulo 2. Vamos, por favor, porque es un tema que encontramos en diferentes partes. Efesios, capítulo 2, versículo 19, en adelante. Dice, así que ya no sois extranjeros ni abenedizos, o sea, extraños, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son de la familia de Dios? Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Fíjate lo que dice, edificados sobre el fundamento. Tiene que haber una edificación. La iglesia está constantemente siendo edificada. ¿Y cuándo terminará esa edificación? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va a ser constante y permanentemente edificada. Tú y yo formamos esa edificación que el Señor está formando. Ahora, la edificación no se va a hacer con ladrillos, porque si tú ves un ladrillo, un ladrillo todos tienen la misma forma. Tienen los mismos centímetros, la misma profundidad, lo mismo de alto, todos son los mismos. Vea como los veas, todos son los mismos. No, nosotros somos edificados como la piedra. ¿Alguien ha visto un muro cuando se levanta simple y llanamente de piedra? Eso no es agarrar y ponerlas así como un ladrillo. No, no, no. Una piedra tienen que golpearla. Una piedra tienen que darle forma para que encaje el lugar donde está y después toman otra piedra y ven y le dan forma hasta que vuelva a encajar. Y así es la vida de nosotros. El Señor está edificando una iglesia, pero la iglesia le está dando la forma que tiene que tener. Una forma santa, una forma agradable delante del Señor. Y el Señor está dándole esa forma a cada piedra que somos tú y yo. Él está quitando lo que no le agrada al Señor y le está dando la forma correcta. Pero tú y yo, todos formamos parte de esa edificación. Esa edificación que el fundamento, como dice, son de los apóstoles, ¿verdad? Y de los profetas. Pero que viene siendo la piedra angular nuestro Señor Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor Jesús es nuestra base y toda la iglesia está creciendo sobre la base que es nuestro Señor Jesucristo. Que somos todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando se quita la base? ¿Qué pasa cuando la base, cuando la piedra angular es quitada o removida? Dice que todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Por eso es que la base principal de la iglesia tiene que ser única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Él es la base. Él es el motivo. Él es la razón. Él es el sentido de nuestra vida, de congregarnos, de venir a este lugar, de buscarle. Él es el motivo. Si lo quitamos, después todo lo edificado se derrumba. Él es el que lo mantiene todo sobre la roca que es Él. Primera de Pedro. Fíjense ustedes ahora lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es piedra viva? El Señor. Desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, que dice que somos piedras vivas, no piedra muerta, sino piedras vivas. Sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también, dice, contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyera en él no será avergonzado. ¿Dónde está este texto? Isaías. ¿Se acuerdan? Muy bien. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creyeran es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué tropiezan con la piedra? Porque son desobedientes a qué? A la palabra. No quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces he escuchado yo personas que se han alejado y que han dado la espalda a Dios y después qué han pasado? Han tropezado, se han caído y ha sido grande su ruina. Y ellos pensaron que iban a ir de bien en bien, de mejor en mejor, y resulta que todo ha sido de mal en mal, peor en peor. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes y tropezaron. Y cayeron. Y es grande su ruina. Pero es que el Señor nos está diciendo que el único que nos da la firmeza es Él. Es Él. No tenemos que buscar nada allá afuera. No tenemos que venir y dejar la piedra angular para hacer nuestra vida como nos plazca. Porque tarde o temprano se va a derrumbar. Tarde o temprano se vendrá abajo. Todo eso se vendrá abajo. Y aquí Pedro está diciendo que nosotros somos piedra viva. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha dado el sentido a nuestra vida. El Señor Jesús dijo, yo he venido para darles vida. Y vida en abundancia. ¿Quién nos da vida? Nuestro Señor Jesús. Y por eso después, más adelante, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es precioso, ¿verdad? Fíjate todo lo que dicen las Escrituras, que somos tú y yo. Siempre y cuando estemos, ¿dónde? En el Señor. Siempre y cuando no nos alejemos del Señor. Vamos a tener todas y cada una de estas bendiciones para nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hemos empezado a edificar nuestras vidas en algo sólido. Durante mucho tiempo hemos estado edificando cosas que se desvanecían. Cosas que hicieron mucho daño. Cosas que se arruinaron. Pero ahora en el Señor es diferente. Porque aún la pérdida en el Señor es ganancia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Aún la pérdida en el Señor es ganancia. Porque ahora estamos en el Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Él es esa piedra angular que sostiene nuestras vidas, que sostiene a la iglesia y no va a derribarse. Porque estamos en esa piedra sólida. Quiero leer otro salmo precioso, otro salmo no, otro versículo hermoso que se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse que el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Observe. Fíjate, Pablo está diciendo, presten atención cómo están edificando. Observen y estén atentos. ¿Cómo edifica? Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto. ¿El cuál es quién? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea nuestro Señor Jesucristo. Así que prestemos atención. ¿Dónde estamos edificando? ¿En qué nos estamos edificando? ¿En qué estamos construyendo y en qué nos estamos esforzando en nuestras vidas? ¿Realmente todo lo que estamos haciendo es para la gloria del Señor? Hay gente que dice, ¿cómo sé yo si esto entra a la voluntad de Dios? Bueno, simple y llanamente, lo que estás haciendo le dará la gloria a Dios. Pregúntate a ti mismo, Señor, ¿esto te va a dar la gloria a ti? ¿O esto lo hago para enaltecerme yo? ¿O esto lo hago para yo estar tranquilo? ¿O lo que yo estoy haciendo es para agradar a mis padres? ¿O lo que yo hago, lo hago para agradar a mi mujer o a mi esposo? ¿O lo que hago, lo hago para agradar al hombre? Pregúntate eso. Y si tú sientes que lo que estás haciendo es para agradar a Dios y Dios respalda eso, entonces sigue adelante. Sí, pero es que no veo, es que el Señor no nos ha llamado a movernos por vista, sino por fe. Y si tú tienes el respaldo de Dios, créeme que el Señor va a comenzar a obrar. Que lo que es imposible para ti va a ser posible para Dios, pero tienes que confiar en Él. Aunque tú veas los vientos, las adversidades, aunque tú veas todo en contra de ti, si tú sabes que estás puesto sobre la base que es Cristo y estás en una dirección correcta, mantente allí. No te separes. No te alejes a pesar de los acontecimientos. Porque hay un fundamento. Hay una enseñanza. Y todo eso ha sido basado ¿sobre qué? Sobre la palabra y sobre nuestro Señor Jesucristo. Sobre Él. Y no podemos salirnos de Él. En el momento que nos salgamos de la dirección de Dios, créeme que empezaremos a tener problemas. Y yo no te estoy diciendo que vas a dejar de tener problemas con Cristo. Sino que la diferencia que tenerlos con Cristo, Él nos va a dar la fortaleza. Para seguir adelante. Pero salirte de Cristo. ¿Cuántas personas han deseado incluso quitarse la vida por no encontrarle sentido? ¿Cuántas personas han intentado, verdad, hacer locuras? ¿Por qué? Porque no han sabido a qué agarrarse. Porque todo lo que han intentado buscar o buscar una solución a su vida se le ha ido en contra aún peor. La solución que el problema que estaban viviendo. Pero qué bueno saber que nosotros tenemos un Dios poderoso que dice que ve, tiene su mirada puesta sobre lo justo y su oído atento al clamor de ellos. Clamé al Señor, como dijo el salmista, y el Señor lo libró de todos sus temores. Esa es la mayor bendición que tú y yo podemos tener. Saber que el Señor nos va a librar y nos va a cuidar de todas aquellas angustias o problemas que podamos tener nosotros en nuestras vidas. Mateo, capítulo 7, nos encontramos donde el Señor habla de dos cimientos. Sé que ustedes ya conocen este texto. Mateo, capítulo 7, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, Jesús ha dado una enseñanza, un estudio increíble desde el capítulo 5 al capítulo 7, la bienaventuranza. Un sermón extraordinario y él termina el estudio o lo que dio diciendo estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Fíjate, no es simplemente que escuchas y ya está. No, no, no. Aquí lo que marca la diferencia es el que pone en práctica la palabra de Dios. No es simplemente escuchar. Dice, le compararé a un hombre prudente. Tú pones en práctica la palabra de Dios o la escuchas, la memorizas, la aprendes, pero no la pones en práctica. Porque muchos es así. Es más, hay muchos ateos en este mundo que se sabe en la Biblia más que muchos de los que estamos aquí. Y son ateos. Y eso no le va a dar la salvación. Pero el Señor dice, el que marca la diferencia es el que oye, memoriza y obedece. Ahí está la diferencia. Esa persona es una persona prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Fíjate lo que dice, edificó, construyó. Y muchos de los que estamos aquí estamos todavía edificando. Estamos edificando una familia. Estamos edificando una vida personal. Estamos edificando proyectos que espero que entren en el plan de Dios. Estamos edificando tantas cosas. Pero toda la edificación que estamos haciendo tiene que ser edificada en una roca. Como dice, edificó la casa sobre la roca. ¿Por qué? ¿Por qué hay que edificar sobre la roca? Porque van a acontecer cosas. Quizás ahora mismo tú estás edificando y todo va bien. Todo lo necesario para esa edificación se está dando. Y se están abriendo puertas. Y se están dando todas las cosas. Y se está comenzando a edificar cosas maravillosas. Pero llegará un momento donde dice que descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. No cayó. Por muchas adversidades, por muchas pruebas, por mucha aflicción, por muchas cosas que puedan venir a nuestra vida. Se mantendrá de pie porque está fundada sobre la roca. La roca. Y el Señor nos dará la fortaleza. Y el Señor nos dará la salida. Y el Señor suplirá. Y el Señor obrará. Porque esa edificación está sobre la roca. Y el Señor nos dice que somos prudentes todos aquellos que obedecen a Dios. Ahora, ¿qué pasa con el que oye? Pero vive su vida a su manera. ¿Qué pasa con aquel que dice, sí, yo creo en Dios, pero no obedezco? Pero no obedezco. Bueno, sería ya insensatez. Dice necio. La Biblia le llama necio al que dice en su corazón no hay Dios. Ya eso es ser necio. Pero dice que hay personas que creen en Dios, pero no ponen en práctica la palabra del Señor. Bueno, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Fíjate, tiemblan. Hay personas que creen que ni tiemblan ni nada. Y viven una vida a su manera. Pero, ¿qué pasa con el que cree, pero no obedece la palabra? Tiene conocimiento cuando pequeño sabía o cuando a una persona joven lo llevaron a la escuela dominical, fue instruido. Tiene algo de conocimiento, pero no obedeció. Bueno, dice que comienza a edificar también. Ambos se edifican. Esa persona quizás comienza a edificar y comienza a salir muchas cosas buenas. Un buen trabajo, empieza a tener cosas buenas, comienza a comprarse su casa, comienza a comprarse su coche, comienza a edificar su familia. Y todo parece que va muy bien hasta que comienza a golpear, ¿qué? Los vientos. Y viene gran lluvia. Y vienen fuertes tormentas. Y entonces aquello que ha estado edificando durante mucho tiempo dice que viene y se derriba. Porque fue edificada sobre la arena. Algo superficial, algo vano. Y entonces será grande su ruina. Será grande su ruina. Fíjate que ambos se edifican. Ambos parece que la cosa funciona. Pero, ¿dónde se demuestra que la edificación ha sido sólida? En las pruebas, en las aflicciones, en los momentos difíciles donde se prueba si un matrimonio verdaderamente están consolidados sobre una roca. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros consejería con matrimonios? Y no, la situación no va bien, que él quiere decir esto, yo quiero decir esto. Y la raíz de este conflicto, ¿cuál es? La prueba. La escasez. O la necesidad. O la circunstancia. Y entonces comienza a haber prueba. Y ahí te das cuenta que verdaderamente su base no era Cristo. Porque cuando es Cristo, se humillan los dos y comienzan a orar. Y buscar la presencia de Dios. Y comienzan a buscar a Dios como nunca antes. Y saben que el único que puede restaurar es el Señor. Y le dan nuevamente el lugar que se merece el Señor en sus vidas. Pero cuando no es así, hay conflictos van y conflictos vienen. ¿Por qué? Porque cada uno piensa que tiene la razón. ¿Y sabes quién tiene la razón en medio de un matrimonio? La palabra. ¿Tú quieres arreglar tu matrimonio? Ve a la palabra. ¿Tú quieres restaurar tu situación familiar? Ve a la palabra. Como dijo el pastor no hace mucho una predicación. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el mejor consejero? Nuestro Señor. Él es nuestro mayor consejero. Entonces acerquemos a la palabra y vamos a restaurar por medio de la palabra. No, yo opino, yo creo que ella se equivocó. O que él aquel lo hizo mal. No, no. Aquí no estamos para opiniones. Aquí estamos para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces si vamos a la palabra, comenzaremos a edificar nuestro matrimonio sobre la roca. Comenzaremos a edificar nuestra familia sobre la roca. Y aunque otras personas parecen que están edificando y que, aunque estén separados de Dios, parece que la cosa va funcionando. Déjame decirte que cuando vengan momentos difíciles, muchos entrarán por esa puerta nuevamente y se darán cuenta que separados del Señor, nada podemos hacer. Últimamente por las redes sociales me han estado compartiendo una frase que se ha hecho muy conocida. ¿Por qué? Porque es un artista. Un artista muy conocido en el ámbito secular. Usó uno de sus púlpitos o plataformas donde presentaba sus eventos y su show para delante de todas las personas decir que desde ese momento iba a comenzar a seguir a Cristo. Y una de las frases que él dijo en ese momento fue la siguiente, no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Yo no sé cuántos de ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Alguien sabe? Oye, son muy fieles ahí, ¿no? Exactamente. Daddy Yankee. Un cantante con seguidores de una manera increíble. Llena todos los lugares donde se presenta. Y ahora públicamente dijo esto. No me avergüenzo de Cristo. Mi vida va a comenzar a cambiar. Muchos lo critican. Muchos dicen que no va a ser así. Sea como sea, confesó a Cristo delante de mucha gente. Y eso lo hace ser valiente. No mucha gente lo hace. Ahora, que él comience a cambiar su vida, eso ya le depende de él y el Señor. No somos aquí quienes para juzgar o para criticar. ¿Ok? Pero bueno, Dios permita que esta persona verdaderamente tenga un encuentro con Cristo, que cambie. Porque sé, sé que si es así, va a tocar a muchas vidas. Y mucha gente se va a dar cuenta. Y este hombre dijo algo tremendo. Te repito otra vez la frase que dijo este hombre. No es lo mismo vivir una vida con éxito, porque él lo estuvo todo. Pero ¿sabes qué se dio cuenta en el éxito? Que vivía vacío. Vacío. Él podía tener todo el dinero del mundo, todo el éxito. Pero había un vacío en su corazón que él lo sabía. Y se dio cuenta que no había un propósito. Y por eso dijo, no es lo mismo vivir una vida con éxito, que una vida con propósito. Y no hay nada más bonito saber el propósito en nuestras vidas. El saber que aunque tengamos bocados secos, pero con la bendición de Dios es una gran bendición para nuestras vidas. Porque sabemos que estamos en paz, que estamos tranquilos. Y que podemos dormir en paz y tranquilos, porque esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como la da el mundo. Hermanos, tú estás edificando tu vida. Todavía hay vida en ti. ¿Cuántos años? Yo no lo sé. No sé cuántos años. El Señor solamente sabe los tiempos. Lo que sí nos está diciendo las Escrituras, que nosotros tenemos que aprender a edificar nuestra vida. Que tenemos que edificar nuestra iglesia. La iglesia de Cristo sobre algo. ¿Sabes qué es? Sobre nuestro Señor Jesucristo, que es la roca angular. No podemos separarnos de esa base. Él es el que nos va a mantener de pie en estos tiempos tan difíciles y complicados que estamos viviendo. Y aunque tú veas que todo viene en contra, y aunque en este momento tú estés como esa casa que está siendo sacudida por los vientos, que está siendo golpeada por fuertes aguas, tú te vas a mantener en pie. Porque la base de tu vida es Cristo. Y Él es el que nos va a dar la fortaleza. Amén. Nosotros no somos como aquellos que desecharon la roca, la piedra angular. Al contrario, nosotros aceptamos esa piedra angular, preciosa, maravillosa, hermosa, que ha dado un cambio en nuestras vidas. Y ahora no solamente yo, sino que mi familia, mi casa, estamos sobre la roca. Y la iglesia está siendo edificada sobre esa base también, que es nuestro Señor Jesucristo, para darle toda la gloria y toda la honra al único que se lo merece, que es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos allí donde estás y dale gracias a Dios, porque ya los profetas hablaron de esa roca principal, esa piedra angular, esa piedra que iba a ser desechada por los edificadores, por aquellos que deberían de haber tomado la piedra, resultó que la desecharon. Y aquello que desechó, dice que pasó a ser esa piedra importante. No podían seguir edificando sin esa piedra. Yo no sé, quizás muchas personas han estado por mucho tiempo desechando esa piedra. Esa piedra que era la base, el fundamento de nuestras vidas. Yo puedo decir que fue una durante muchos años, ese joven que siempre desechaba esa piedra, que no la quería tener en su vida, que no quería tener esa base sólida, sino que vivía en la arena, en la vanidad, en la superficialidad. Pensaba que sentía un vacío en su vida y que siempre todo lo que se proponía no podía alcanzar nada. Pensaba que con su juventud, con su fortaleza podía adquirir y lograr obtener cosas. Jamás lograba llegar a sus propósitos. Al contrario, todo lo que se proponía se venía abajo y era peor su situación que la que tenía antes. Y aún así seguía dándole la espalda al Señor. Seguía desechando esa piedra angular, esa base sólida para mi vida. Esa base, esa piedra que dice Isaías que es piedra preciosa, probada, piedra angular. Hasta que tantos golpes llevó en la vida, se atrevió a entrar a un lugar como este. Y cuando iba entrando por esas puertas y escuchó ese mensaje, entendió que el único sentido en su vida era Cristo. Que aquel que venía dándole la espalda durante mucho tiempo, él me venía persiguiendo porque me amó. Él me amó primero. Y cuando yo rendí mi vida verdaderamente, entendí que yo tenía que comenzar de cero y edificar nuevamente. Pero esta vez la edificación sería en Cristo. Y allí el Señor comienza a restaurar mi vida personal. Y allí el Señor comienza a poner mi vida en orden. Y allí comienzo a tomar decisiones conforme a su palabra y conforme a sus estatutos. Y comienzo a vivir una vida como a Él le agrada. Comienzo a tomar la decisión de casarme con una mujer maravillosa que también teme de Dios. El Señor me da un regalo precioso, tres hijos maravillosos. Y todo esto porque la roca es mi Señor. Y así mismo el Señor quiere hacer con su iglesia. Él quiere que la iglesia sea edificada sobre el fundamento, sobre la palabra y nuestro Señor. Pero esa edificación sigue permanentemente siendo edificada. Y el Señor está moldeando cada piedra viva y le está dando forma. Y cada golpe quizás te duele. Y cada golpe tú dirás Señor ¿por qué? Porque es necesario que encaje. Es necesario que formen esa parte de la edificación que tengo en ese cuerpo. En esa edificación que estoy formando para cuando yo venga por ella. Tienes que encajar. Tienes que formar parte de la familia de Dios. Y esa piedra tiene que ser formada. Y cada uno de nosotros formamos parte de esa piedra que el Señor está tallando y le está dando forma con nuestro carácter. Con nuestra forma de ser. Pero ¿sabes algo? Se está edificando algo precioso y maravilloso que es su iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Es su esposa, su amada esposa. Que pronto vendrá su amado a por ella. Con una vestidura blanca. Una vestidura blanca y pura. Porque has sido tratada por Él. Señor te doy gracias Padre por tu palabra. Gracias Dios mío Señor porque te hemos dado el lugar que te mereces. Tú eres el centro de nuestras vidas Señor. Tú lo eres todo para nosotros Señor. No me hallo separado de ti Señor. No le encuentro sentido a mi vida Dios mío. Y como dijo un hombre mi casa y yo te serviremos Señor. Mi casa y yo te corresponde a ti Señor. Tú eres el centro de mi hogar. Tú eres el centro de este ministerio Señor. De esta iglesia. Ayúdanos. Danos la fortaleza para que siga edificándose Señor. Y siga creciendo y se siga expandiendo Señor. En todas partes de este mundo Señor. Y donde quiera que se levante una obra. Que sepa que la edificación. Que lo que está comenzando en ese lugar. Tiene que ser edificado. Sobre el fundamento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque allí el Señor obrará. Y el Señor respaldará. Y aquella obra preciosa y maravillosa. Que el Señor ha comenzado. La perfeccionará. Hasta el final. Gracias Dios mío por tu palabra. Gracias por todos los que hoy estamos aquí presentes. Y todos aquellos Señor. Que han escuchado este mensaje. Bendice su vida. Fortalécelo Señor. Y sigue Señor. Edificando Señor. Tu obra maravillosa en nuestras vidas. Dios mío. Bendecimos tu santo nombre Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Dios mío. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Tienes roto el corazón de tanto sufrir y llorar. Tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron. No importa lo que te hicieron. Tienes que aprender a descansar en Dios. Amén.